¡Suscríbete al canal! 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 Estos están... por algún lado atrasados. Vale, queda uno. Última seguida está en bonificación. Bueno, ¿dónde estás? Toma. Toma. Tiene que rematar, pues toma. Hay que vivirlo, pues. Voy a apagar al internet. Supone. Ahí me va a curar. No, sí. Que los controles son diferentes a los que estamos acostumbrados. Dispara con el R2. A este estilo secundario en el L2. Dispara dos balazos de una. Ahí está. Buah, tío. Cuidado. No, 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 no. No, no. No, no. Ha rematado. Va a apagar la linterna. A ver si luego averiguo cómo se vuelve a poner. Vale, círculo. Hace mucho que no juego. Juego al otro día un par de más días para probarle otra vez. De este modo. Estoy más perdido con los controles. A ver. Quedan tres. Tengo uno aquí. Toma. El disparo doble que es más fuerte. Va, me va a matar. Tengo centena todavía. Vale, no queda ninguno. No, vaya. Atención. Oleada enemiga detectada. La generación creo que es como el alien con el marines. Que es, eh, si te quitan una vida, o sea, es como tres barritas y te regeneras, eh, la vida pero la barrita. O sea, si ahora me diesen un golpe, si solo me diesen uno, iría regenerando la última barrita. Entonces tendría tres barritas. Va por barritas esto. Uf. No sé si me he explicado bien. Un poco más difícil de explicarlo que ver cómo es realmente. Buah, tío, viene. Si Soma. Si Soma, joder. Aparcado. Me borras. Si no trepes. Buah, tengo uno de espalda. Cada vez se va haciendo más difícil esto. ¿Dónde está el tío? Estoy quedando sin balas. Buah, ahí les tengo. Esto lo vamos a hablar. Hay. Hay que darle cada dos más toques para que caiga. Más disparos para que caiga. Hay que dar nueve más. Buah. Madre mía. Munición al máximo y para mí me quedan cinco balas. No te lo pierdas. Pone munición al máximo. ¿Dónde está? Cabrón. Buah, como ha saltado, eh. Vale. Vale. Estoy durando bastante, eh. Pensé que iba a durar menos. Por eso os había dicho que iba a echar por lo menos un par de ellas. Pero bueno, viéndolo a lo largo que está haciendo, voy a echar una y si os gusta, pues descubriré más. No tengo, no tengo arma. Se carga, tío, aquí. Vale. Ahí había balas para esta escopeta. ¿Qué arma tiene? Buah, tío. Cómo se me ha lanzado el... Cacho cabrón. Toma. Otro. Buah, como salta, eh. Os digo, la inteligencia es bastante buena, nada, de este juego. Los alien, cómo se mueven, cómo saltan, mostrándolo a otro. Sobre todo en este modo de supervivencia. Claro, en una campaña tú puedes elegir el modo dificultad, pero aquí vas subiendo a medida que vas jugando, que vas pasando rondas. Pues igual empiezan siendo un poco más mongers y acaban siendo complicadillos. A ver, quedan seis. A ver si los depredadores son vosotros y tengo yo que ir a por vosotros. Vaya alien de mis narices. No está. Me están tirando a frío, tío. Buah. Hasta con la lintenita hasta no sabe nada, tíos. Tengo otro ahí. Buah. No. Toma. Tan cuatro. Pero... 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 Tengo que dar más de lo que está al final. Está bien, pero... Entonces es mejor una ametralladora. Madre. Toma. Reventado. Vamos a curarnos. Ahí, hinchadito. Buah. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Cabrón. Buah. Curatazo. Vamos. Vamos. Buah. Se reventa. Buah. Bueno, pues esto ha durado. No sé cuántos minutos han sido, pero vamos. He durado varias rondas. Como veis, se va complicando bastante. 20 y más 30, puntos 144, 9 minutos y 12 segundos. Por nada. Si os ha gustado, like favoritos y os traeré otro. Hasta la próxima. Cuidaros. Tenéis la caja de comentarios para decir todo lo que queráis. Adiós. Esta biscuit está en una aniversidad. Estas.